La propuesta de los diputados del PRI para que se volviera a analizar la creación de ley de juicio político para Guanajuato generó nuevamente una fuerte discusión entre el PAN y el PRI. En la sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la PRIista Yulma Rocha Aguilar pidió que se hiciera una mesa más de trabajo para analizar la creación de la figura legal que permita sancionar a servidores públicos de primer nivel que cometan actos de corrupción. Pero una vez más la fracción panista se impuso con cuatro votos en contra. Al calor de la discusión, el panista Sergio Carlo Bernal Cárdenas criticó las ausencias de Yulma Rocha a los trabajos de la Comisión cuando ésta se encontraba en los últimos meses de embarazo. Las manifestaciones del legislador provocaron que la diputada calificara de machista las expresiones de Sergio Carlo Bernal. Rocha Aguilar comentó que es la segunda ocasión que una diputada ha sido criticada por faltar al Congreso por cuestiones de embarazo. Incluso su compañera de partido, Erika Arroyo, también fue objeto de las mismas críticas. Pero sí, lamento mucho que se vulnere el derecho que pudiéramos tener, en este caso las diputadas que nos encontramos embarazadas y que se nos critica nuestra ausencia porque no ha sido la primera vez y no ha sido la única. También a la diputada Erika se le criticó por su ausencia porque estaba embarazada y que yo creo que sería motivo de atender, no es tema, pero el diputado lo trajo a colación, sería motivo de atender a las diputadas que en su momento estamos embarazadas y que por tal motivo tendremos que ausentarnos y que ni siquiera gozamos de los derechos, al menos ni siquiera de los 40 días para otras trabajadoras. Carmen Pizano, Zona Franca.